Un saludo para mi compadre, Lucio Vázquez, Espetal Peras, échale compadre Para la radio, en San Martín Peras, que sigan sonando las chileras, oílo Y este saludo para mis hermanos, Genicio Martínez, Justino Martínez, échale Un saludo para mi compadre, Lucio Vázquez, Espetal Peras Un saludo para mi compadre, Lucio Vázquez, Espetal Peras Un saludo para mi compadre, Lucio Vázquez, Espetal Peras Un saludo para mi compadre, Lucio Vázquez, Espetal Peras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.